¡Por todos ellos! ¡Por todas ellas! Esta mujer se estaba quemando las manos en frente de casa presidencial junto a decenas de guatemaltecos que se reunieron para exigir justicia. Las niñas que fueron asesinadas, masacradas, ellas están muertas hoy porque quisieron romper el silencio, porque estaban denunciando la violencia sexual que sufrían en ese albergue. ¡Estado, palido, sos un asesino! Mientras tanto, en la morgue, las madres de las víctimas apenas sí se podían sostener de pie. Mi corazón lo siento bien grande, no sé, siento que mi cabeza me molestaría. Quiero justicia, por favor, que esa gente pade lo que le hicieron a mi bebé. Aunque ya están haciendo la entrega de algunos cuerpos, otros no han podido ser entregados a sus familiares debido a lo difícil de su identificación. Doña Blanca asegura que su nieta estaba en el hogar seguro virgen de la Asunción, escapando de los pandilleros. Porque antes de nosotros había unos mareros que las tenían amenazadas de muerte. Y entonces dice que por eso fue que la mamá y el papá a lo mejor las vinieron a proteger aquí en este hogar. O sea, que ellas venían huyendo de la muerte y miren lo que sucede aquí. El presidente Jimmy Morales en conferencia de prensa expresó que los niños que habían sobrevivido fueron trasladados a otros albergues y otros lograron regresar a sus casas. Lo que pasó es realmente algo lamentable y hemos pedido que todas las instituciones responsables hagan las investigaciones pertinentes y en base a eso se puedan hacer las deducciones tanto penales como administrativas. Luego de esta conferencia de prensa, decenas de guatemaltecos protestaron en frente del Palacio Nacional como muestra del total repudio ante la pérdida de tantas vidas inocentes. Aún quedan decenas de familias que están buscando a sus niñas desaparecidas y la única esperanza es aunque sea encontrarlas sin vida en esta morgue. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.